Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Gol México. La Corte Internacional de Justicia en la Haya rechazó este jueves la petición de México sobre medidas provisionales en la demanda que mantiene contra Ecuador. Por unanimidad, la Corte se encuentra en las circunstancias, tal como se presentan ahora ante el Tribunal, no son tales como para requerir de estas medidas. Este pedido de medidas se originó por el ingreso de la Policía a la Embajada para detener al expresidente de Ecuador, Jorge Glass, el 5 de abril. En una de las audiencias previas al proceso de liberación, la Corte Internacional de Justicia priorizó el tratamiento de las medidas provisionales en la demanda presentada por México. Tras lo dicho por la Corte Internacional de Justicia, la prensa ecuatoriana no tardó en reaccionar y esto es lo que dijeron. ¿Usted me imagino que ya ha podido revisar esta decisión que ha tomado la Corte respecto a las medidas cautelares? Porque creo que el juicio es muy aparte. ¿Es así, doctor? Totalmente de acuerdo. Esta decisión de la Corte se refiere exclusivamente al pedido de medidas cautelares presentado por México. Como muy bien dice el Paño, no prejuzga sobre el tema de fondo. El tema de fondo va a ser tratado de acuerdo con los procedimientos propios de la Corte que son largos, en cada una de las partes presenta sus argumentos, hay memorias, hay su contrarréplica, es decir, todo un procedimiento muy regulado por la Corte. Esta decisión de hoy es únicamente sobre el pedido de medidas cautelares. ¿Qué implican las medidas cautelares, doctor? Explíquenos un poco. México había pedido medidas cautelares respecto a la custodia de los archivos, los bienes muebles y los muebles de la embajada de México en Quito, que fue asaltado por las fuerzas policiales del Ecuador el 5 de abril. El Ecuador, por su parte, ha ofrecido las garantías de protección, tanto de manera, a través de una nota verbal al gobierno mexicano, como en la presentación en la propia Corte a cargo del agente del Ecuador. Es decir, el Ecuador se ha comprometido formalmente a proteger los bienes de México aquí en el Ecuador. La sede de su embajada, los archivos, todos los bienes muebles y muebles. La Corte, ante ese compromiso del Ecuador, porque la Corte señala muy bien que en la declaración unilateral del Ecuador genera obligación internacional, ante esa declaración del Ecuador, ante ese compromiso formal del Ecuador, la Corte considera que ya no es urgente dictar medidas provisionales. Esto quiere decir que México ahora puede tomar la decisión que crea del caso para proteger su embajada, retirar sus archivos, retirar sus bienes, por la ayuda y facilitación del Ecuador que se ha comprometido a él. Es decir, México ahora puede pedir al Ecuador, vamos a proceder de tal manera, y el Ecuador tiene que proceder de acuerdo con lo que pida México en cuanto a la protección de sus bienes. En Ecuador se ha comprometido formalmente a la protección y cuidado de los bienes de México y de sus archivos aquí en el Ecuador. La Corte lo que dice es que ante ese compromiso ya no es necesario un dictamen, una sentencia de medidas provisionales. En el proceso de la demanda ahora falta conocer el fallo definitivo, cuya fecha aún no ha sido anunciada. El gobierno ecuatoriano dijo que recibía con beneplático la decisión de la Corte Internacional de Justicia este jueves, según un comunicado. Buenos días. A ver, pero la Corte Internacional de Justicia hace un llamado de abstenerse a cualquier accidente para agravar la controversia entre ambos países. ¿Doctor Yepes me pudo escuchar? Tal vez se le fue la señal. Ah, no. Ahí estamos, doctor. ¿Escuchó la pregunta de Gustavo? No, no la escuché, Gustavo, no la escuché. ¿Doctor, me escucha ahí? A ver, Jaime, transmítale a usted la inquietud. Repítame a Gustavo, que yo no estaba atento a su pregunta. ¿Por qué la Corte Internacional de Justicia hace el llamado de abstenerse a cualquier acción para que no se empeore la controversia entre los países? A ver, doctor, dice Gustavo que por qué la Corte Internacional de Justicia se abstiene al tema este de las medidas cautelares. Se abstiene porque el Ecuador ya se ha comprometido a dar la protección necesaria a los bienes de la Embajada de México aquí en el Ecuador. Es decir, la Corte no cree necesario, cree que ya no es urgente fallar sobre las medidas provisionales porque ya hay un compromiso formal del Ecuador al respecto. Es decir, el Ecuador ya está comprometido por decisión anunciada por el propio agente del Ecuador en la Corte de que respetará, protegerá y precauterará todos los bienes de México aquí en el Ecuador. Jaime, ¿esto significa entonces que hablamos de un triunfo del Ecuador ante México? Dice Gustavo que si hablamos de un triunfo del Ecuador ante México... No, eso es una ridiculez. Aquí no hay ningún triunfo. Porque las redes sociales, eso es lo que... Desde luego, exactamente. Las redes sociales ponen eso porque no conocen el alcance del fallo. Y seguramente los medios corporativos van a decir eso también. Exactamente, se va a presentar esto como una victoria del presidente Novoa y van a querer decir que hemos actuado bien en la toma de la embajada. Lo cual es una ridiculez. Si se lee con detenimiento el fallo de la Corte sobre medidas provisionales, se rechazan las medidas porque ya hay un compromiso formal del Ecuador. Es decir, el Ecuador ya está comprometido a proteger los bienes mexicanos, los archivos, todo lo que sea necesario. Y luego, claramente dice el fallo, primero que esto lo prejuzga sobre el asunto de fondo. Y concluye indicando que un principio básico de la vida internacional es el respeto a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, que es justamente lo que el Ecuador ha violado. Es decir, aquí no hay donde perderse. No se trata de ningún triunfo del Ecuador. Es un fallo de la Corte sobre medidas provisionales que las rechaza, no las considera urgentes, porque ya el Ecuador se ha comprometido a proteger. Es decir, no es necesario que la Corte hubiera dado medidas provisionales, porque ya el Ecuador está comprometido al respecto. Doctor, un poco extremista, ¿qué pasa si Ecuador incumple esta decisión de la Corte? No, es que no hay decisión de la Corte ya. Ya el Ecuador se comprometió formalmente al respecto. La Corte dice que no va a lugar a medidas provisionales. Pero mire lo que pasó con el asalto a la embajada. O sea, puede decir que va a cumplir y si no cumple. Justamente, el tenor, el objetivo, digamos, lo que buscaba México al pedir a medidas provisionales era asegurarse de que no pueda repetirse un incidente como el que pasó, que es una barbaridad lo que ocurrió en la campaña de la embajada. Con este fallo de la Corte, se acoge el compromiso del Ecuador. Pero violar ese compromiso, pues ya es impensable, pues ya sería un acto de salvajismo único, ¿no? Yo creo que eso es impensable realmente. Pero bueno, también, tú muy bien, es impensable concebir un asalto a una fe diplomática y ocurrió. Y si bien el país hizo en Ecuador, pues ya desaparecería totalmente. Gustavo tiene otra actitud. Ya se la transmito, doctor Gustavo. ¿Existe algún riesgo irreparable contra el derecho internacional luego de este pronunciamiento? ¿Si existe algún riesgo irreparable en el derecho internacional? Realmente lo que aquí no me importa es el asalto a la embajada de México acá. Eso es un hecho sumamente grave, es una violación flagrante de un principio, pues, consagrado en el derecho internacional y un principio fundamental de la convivencia entre naciones. Eso realmente es lo sustantivo de lo que ha ocurrido en todo este caso. El fallo final, la sentencia final de la Corte sobre el tema de fondo, sin duda, fue un rapido de reparaciones al respecto, ¿no? Es decir, ahí habrá que esperar el fallo. La decisión unánime de la Corte Internacional de Justicia de rechazar la solicitud de México confirma el carácter innecesario de la solicitud. La solicitud de México se hizo sin tener en cuenta las repetidas seguridades del Ecuador de que brindaría plena protección y seguridad a los locales, bienes y archivos de la Embajada de México y que permitiría a México retirar todas sus propiedades de los locales y residencias privadas de sus agentes diplomáticos. Si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando, que es un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país. La credibilidad de Ecuador está en juego ahora porque si lo llegara a hacer, no solo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte, sino su credibilidad ante el mundo. Nos sentimos muy satisfechos con este resultado, señaló. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. No te olvides de comentarnos.